Hola y bienvenido. Lo que vamos a hacer ahora es pasar la lógica de validación de nuestro controlador a una clase que se va a encargar únicamente de validar nuestro formulario. Es mucho mejor tener el código que valida en una sección concreta que tenerlo dentro de los controladores, porque si no luego los controladores se vuelven muy complicados de testear y de hacer pruebas, además también de mantener. Por suerte para ello, Laravel nos ofrece algo que se llama forRequest, que también nos permite generarlo a través de la línea de comandos con Artisan. En nuestro caso podemos ir directamente a Code, si queremos, y utilizar esta dependencia para poder crear, en este caso, un forRequest como podemos ver aquí. Pero nosotros, ya que estamos aprendiendo, lo vamos a hacer desde la línea de comandos y para ello vamos a ejecutar phpArtisan, makeRequest y le vamos a llamar contactForRequest. Aquí siempre tenemos que utilizar la forma en la que se hacen las cosas dentro del Laravel o dentro del ecosistema en el que nos encontremos, la convención. Nosotros, ya que es un formulario de contacto, le vamos a llamar contactFor. Podríamos llamarle contactRequest o como quisiéramos, pero siempre contra más información definamos, sin pasarnos tampoco, no tenemos que definirlo todo, mejor. De esta forma, cuando leas este archivo, cuando veas el nombre de la clase, ya sabrás que es un archivo que se va a encargar de gestionar la request del formulario de contacto. Así que vamos a ejecutar este comando y nos va a decir que el request se ha creado satisfactoriamente. Para ver dónde está este request, simplemente tenemos que venir al directorio HTTP y debajo de controllers tenemos el directorio request con el archivo contactForRequest. Este archivo tiene dos cosas que nosotros tenemos que conocer. Una, el método authorize y el otro, el método rules. El método authorize va a definir o va a retornar un booleano para saber si el usuario está autorizado a ejecutar esta petición. Por defecto es false, pero nosotros lo vamos a definir en true para que cualquiera pueda ejecutar esta petición. ¿Por qué? Porque nosotros si venimos al archivo web.php, fíjate que nosotros ya tenemos estas rutas protegidas por el middleware out y por el middleware verified. Así que si el usuario está en el formulario de contacto, significa que está autenticado y que ha verificado su cuenta y por lo tanto le vamos a dejar que pueda ejecutar esta petición. Y a continuación tenemos las reglas, que son las reglas de validación que nosotros tenemos que aplicar. Y para que vea lo sencillo que es, simplemente vamos a venir a nuestro controlador, al método send, vamos a copiar estas reglas de validación y las vamos a poner aquí dentro. Una vez lo hemos hecho, solo tenemos que venir a nuestro formulario de contacto, eliminar este trozo de código de aquí y cambiar el request que estamos utilizando para pasar a utilizar el contact for request. Y aquí le llamamos exactamente igual request. Y eso es todo. No tenemos que hacer ningún cambio más. Simplemente eliminar las cláusulas use que no vayamos a utilizar, en este caso el request. Y con esto nuestro formulario se va a seguir validando exactamente igual que lo hacía antes. Porque ahora, antes de que entre en el cuerpo de nuestro método send, se va a ejecutar esta clase que hemos inyectado en el método, contact for request. Y esta clase, lo primero que va a hacer es mirar si el usuario tiene permiso para ejecutar este formulario. Fíjate qué pasa si ponemos aquí false y le damos a enviar el mensaje. Nos dice 403, esta acción no está autorizada. Así que lo primero que pasaría sería eso. Y lo siguiente, si pasa la autorización, sería mostrar los errores de validación. Por lo tanto, ya sabemos que todo esto de aquí está funcionando exactamente igual que lo hacíamos anteriormente con el método validate de nuestros controladores. Yo siempre recomiendo utilizar for request en lugar de utilizar la validación dentro de los propios controladores, porque al final lo que hace es tener un código mucho más difícil de mantener. Así que siempre crea tus for request y como veremos más adelante, un for request se puede utilizar tanto para crear como para actualizar información. Y para muchas cosas más, lo podemos extender para llevar a cabo más lógica de la petición. Pero nosotros, en nuestro caso, simplemente lo vamos a utilizar para validar las peticiones. Un saludo.